¿Qué tal? Hoy os queremos presentar a Curro. Este bebé de Yorkshire está cedido en nuestro hospital porque el criador no se podía hacer cargo de él. Tiene una malformación genética y no es capaz de hacer caca de forma natural. Estamos aún haciéndole pruebas y a lo largo del día de hoy o mañana pasará por el TAP para poder diagnosticarlo. No tiene un esfínter normal y tiene una fístula al lado del culete, aunque por el resto de cosas está bastante sanote, las analíticas y el resto de pruebas son normales. Tenemos que buscar una familia, ¿verdad? Entonces este vídeo va destinado a vosotros. Si queréis que Curro forme parte de vuestra familia en cuanto esté recuperado y listo para irse, escribirnos al hospital o mandarnos un email y os le presentaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!